La tecnología nos puede ayudar en dicha estrategia de atención al cliente de éxito apoyando los tres principales pilares que la fundamentan. Esto es, en primer lugar, la tecnología tiene que facilitar a nuestros clientes que se pongan en comunicación con nosotros a través del medio digital que más cómodo nos resulte y que mejor atienda su necesidad en cada momento. En segundo lugar, la tecnología tiene también que facilitar las tareas diarias de nuestros agentes y de los servicios de departamento de atención al cliente. ¿Cómo vamos a conseguir eso? A través de herramientas que aúnen en una sola visión toda la información del mensaje que recibieron y de la información contextual que acompaña a dicho mensaje. En tercer lugar, la tecnología también tiene que ser capaz de mantener un perfecto alineamiento y sincronización entre el departamento de atención al cliente y el resto de la organización. Para ello, vamos a buscar herramientas que sean ágiles, que sean flexibles y por supuesto que estén abiertas a integrar o cualquier otro servicio dentro de la organización o con nuestros colaboradores externos. Es de esta manera que entendemos el uso de la tecnología en Zendesk y os invitamos a comentar sobre ello en más detalle en otro momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!